En un acto oficial transmitido para toda Nicaragua, el por quinta vez reelecto presidente del país centroamericano, Daniel Ortega, insultó a los siete candidatos de la oposición detenidos por traición a la patria y a los que evitó enfrentarse en las recientes elecciones generales. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses. En sus declaraciones, Ortega también apuntó contra los periodistas internacionales a los que les fue negada la acreditación para cubrir las elecciones. Lo hizo calificándolos de espías. Tienen el valor, tienen el valor los sinvergüenzas de decir que quieren venir a cubrir las elecciones. Si nos viven echando maldiciones y quieren entrar a cubrir las elecciones. Ya sabemos, son empleados de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. El mandatario también pidió recapacitar a España, luego de las críticas desde allí contra la limpieza de las elecciones en Nicaragua. Asimismo, señaló a los países de la Unión Europea. Afirmó que allí gobiernan partidos fascistas y los descendientes del franquismo.